Judo es mi segunda vida, honestamente, entreno todos los días. Estaba haciendo escuela, tengo dos trabajos y estaba entrenando todos los días. Ahora me gradué hace unos meses, ahora tengo dos trabajos y entreno mucho más. Como atleta necesitas saber cómo dividir este tiempo de entrenar y hay lluvia también. Algunas veces se pone difícil porque los dos son similares. Los dos son duros y quieres ser buenos los dos. Mi papá nació en Cuba, vino muy chiquito, mi abuelo, mi abuelo. Nacieron en Cuba también. Llegaron aquí llegando o esperando una vida mejor. Tengo una competencia que voy a ir en verdadero, que va a ser una competencia que va a ser muy grande. Es la primera que abrieron las puertas para hacer una competencia ahora en verdadero, por la primera vez. La diferencia en el Judo de Cuba de aquí es simplemente que tiene más hambre. No sé cómo explicar hambre. Tienen 20 gente, pero 5 trajes y lo comparten con todo el mundo. Y entrenan más duro que los otros. Aquí tenemos luz, aquí tenemos comida, aquí tenemos los dos. Y no entrenamos ni 50% de duro como ellos entrenan. Ellos tienen tan poquitas cosas, pero tienen una actitud muy positiva y lo llevan muy, muy lejos. Los dos trabajos que yo tengo. El primero es trabajando con niños que tienen cortismo, que están en sillas de ruedas, también que tienen una capacidad mental, una capacidad que no pueden caminar o balance. Varía mucho. No es un grupo específico. Una cuanta actividad que yo hago en ellos, algunas veces lo saco en un embote de manejar, algunas veces lo saco a hacer kayaking, otras veces camino con ellos, les enseño cómo contestar el teléfono, cómo hablar con gente, cómo leer, cómo andar en sillas de ruedas. Yo aprendí todo esto en la escuela cuando yo me gradué de FIU con ORE. Yo tengo este trabajo hace ocho meses, nueve meses. Me divierto mucho, aprendo mucho. Tengo muchas oportunidades para ayudar para atrás, como me enseña el judo. El judo es una cosa no de competir solamente, pero como te estaba diciendo antes, que te enseña cómo dar para atrás a la gente, cómo ser mejor del ser humano. Y eso, yo pienso que eso fue una de las razones que yo cogí ese trabajo. Dar para atrás, para ayudar a los máximos con gente que no tienen tanto. Se hace muy fácil hacer amigos, ganando o perdiendo, se hacen muchos amigos. Yo tengo muchos amigos de todos los países, Chile, Colombia, España, hice amigos en Japón. Entonces, tú no pierdes esos amigos porque tú estás viajando y los ves en esta competencia, en este campamento. Entonces, como te digo, es una familia muy grande y es un lenguaje que es muy fácil de hablar con uno mismo. Yo puedo ser de los dos Unidos, yo te puedo tener un amigo de Rusia y tú piensas que no se va a entender, pero se entienden y se comparte como amigos. El primero es ganar, con toda suerte ganar, es salir con oro. El número dos, visitar familias y honestamente quiero no solamente ganar, pero ver dónde vino mi familia, entender dónde vino mi familia. Quiero entender cómo vivieron ellos, cómo ellos, el sacrificio que ellos hicieron. Yo lo quiero tratar de entender un por ciento, dos por ciento. Yo sé que el sacrificio que nunca voy a entender, pero quiero empezar a entender con qué fue el sacrificio que hicieron para nosotros para venir aquí y tener una vida buena.